Una de las cosas que nos lleva a veces es una de las pruebas que se está implementando en muchos hospitales. Muchos de los que estamos acá nosotros todavía eran llevarnos a entidades particulares, pero ahí ya se está manejando las cosas de eso de algunas pruebas. Pero aún así, la prueba que más se maneja acá es una prueba que no es urinario. Generalmente para el diagnóstico de esto, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de la parte clínica o de biose. En el laboratorio generalmente usamos una sola prueba que vamos a explicar. Pero es uno de los otros que definitivamente las proteínas tienen una variedad tremenda. Usted ya conoce más para kimia que han llevado, la importancia que tiene cada una de ellas, los componentes de cada una de ellas, los aminoácidos, las funciones, las proteínas. Entonces también está implicada en multitud de lugares donde definitivamente va a padecer algún problema o va a solucionar algún caso. Y ahora que se ve mucho la parte de genética, tiene que ver más que todo, como el celular, celular, infección, traslación, etcétera, depresión, etcétera. Un signo más bien. Y lo que más ahorita se está valorando es justamente estas anunciaciones, como el celular, los homicidios, los homicidios, los que se están viendo actualmente ya como diagnósticos y nos piden. En algunos hospitales del MINSA ya existe, por lo menos se distribuye el cariotipo, que nos permite ya también manejar un poco los diagnósticos, ¿no? Antes no se realizaba más que la protección particular. Dentro de la síntesis proteica siempre hay elementos, ¿no? O órganos importantísimos, tú digas el hígado, porque implica prácticamente la síntesis de muchas de las proteínas y proteínas. Y en otro caso están los liposíticos, en este caso las células plasmáticas, pero también hay otras células que también solicitan proteínas importantísimas, ¿no? Y acá hay tres definiciones, ¿no? Significa proteínas que son aminoideas, que ya, una de las cosas son el diagnóstico y todo lo de la célula, los criones, o las proteínas conformes, ¿no? Son, yo publico proteínas, y las proteínas de dirección, que no participan sino dirigen la síntesis, ¿no? Una de ellas es el Dr. Herb, entre las proteínas de chapelona que tenemos o de dirección, o de guía. Cuando nosotros estamos hablando también de proteínas, hablamos de un desarrollo de células de la célula plenoide, y de ahí partimos nosotros, para hacer la discapacitación de las células del colistario, y del infusito B, la célula plasmática, que no necesariamente puede manifestarse como, propiamente, una enfermedad del tipo, como un endológico, pero sí como una respuesta inmunológica muchas veces, o una respuesta viral, o decepta, también social. que vemos nosotros en realidad, vemos que cada particularidad también tiene, son los receptores, que tiene cada una de sus membranas, no es una participación así, a la criolla como se dice, sino está todo establecido dentro de la torre, ¿no? Y vemos nosotros que hay dos cosas importantísimas que vemos dentro de los dispositivos, ¿no? El CD4 y el CD8, que normalmente son para el estudio de inmunología dentro de lo que implica pacientes con el síndrome. Este es importante, eh, como le digo, en la parte de los químicos que han dado, solamente ya estoy haciendo un poco recordar, acerca de las simulóbulinas, los doctores, etcétera, de las simulóbulinas, etcétera, 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 etcétera. Para poder determinar la cantidad de estructura, acerca de la, eh, diría, la cantidad de elementos simulóbulos que pueden estar ahí indicados, ¿no? y eso es una persona. Aquí llamamos los tures por inemio, ¿no? Por inemio siempre estamos hablando de una alteración nada más potente, alta o baja, pero cuando esto se haga normal, estamos hablando de una parapaterina, que es un elemento de tipo celular. Y las proteínas varían con un sinumbre de foros, hay problemas, eh, no solamente de enfermedades, sino también de componentes de hidramentosos, ¿no? que van a dar lugar a una alteración también de las cantidades, se puede decir, de la reacción como son las proteínas. Y hay valores normales en total, esta proteína fue de 6 a 8, y hay algunas enfermedades que definitivamente son parte de eso. En algún momento es una de las cosas más importantes, es una proteína abundante en el plasma, prácticamente es lo que va a ser vehículo de muchos elementos, lo que es importantísimo, tiene que ver justamente con transporte, también con la situación de funcionalidad. Y también, muchas veces cuando hay pérdida, vemos nosotros ahí los problemas de síndromes arraigales. Hay un número de elementos que están implicados dentro de eso, lo que implica también el metabolismo de la cuna. Toda la situación de proteínas que hay a nivel de tractores de protección, que es muy importante. Ahora, hay dos cosas que son importantes cuando hay pérdidas, porque esto es un tipo de hipotinemia, de manera rutinaria, no de tipo para proteína. Acá tiene que ver con eso, hay una difusión generalmente del tipo hepático, no síntesis, infusión, el centro del sistema electrónico, no es una patología que significa van a representarse con problemas de edificio. Pero también hay otra patología que tiene que ver con, no es la ausencia, que generalmente va a encontrar menos de un gramo escrito, pero ya se le conoce una anarculinemia, y esto tiene que ver con, obviamente, el componente de este componente. Esta anarculina es conocida, y ahí vemos nosotros, en la particularidad, lo que significa ese patrón electroporéntico, que hay tan cantidad, una poco más, un poco menos, pero es lo que generalmente se utiliza en el término de la relación de alguna patología en el gramo. Tenemos la lúmina, la lúmina, la lúmina, la venta de la lúmina y el gramo. Realmente representan estas dos cosas, el aumento de la clona biológica. Esto es algo, dentro de la función. Esto es lo que se destila dentro del hallazgo, de las cantidades que acá se pueden determinar, luego la clínica, etcétera, y uno puede relacionarlo. Por lo menos estoy marcando ya algunas cosas que, de todas, por lo menos podemos verlas más frecuentes, como conocidas. La alfa-1-fletoproteína, que sirve como marcador de patrocelular, al ser patrocinular y tumor interstitular, etcétera terminal. Pero hay un número, la fracción en el hematológico, el arcoforetica y la función. Esto ya se ha establecido con patrones estándares, como esta es una cosa que se condiciona. En el área de beta-2, que nosotros podemos remarcarlo, nosotros encontramos también cartógenos placentarios, como limona, que hemos mencionado acerca de la posible causa de la diabetes intestinal. Y la beta-2-microglubulina, que es un marcador actualmente utilizado para el ejercicio de la análisis. ¿Ese está dónde? Marcado en la fracción beta-2. En la gama-1, tenemos nosotros casi todas las ciruglubulinas. Cuando uno hace una diferencia, un diagnóstico de este tipo, de las paraproteínas, en este término, lo que ya se hace es, aparte del propenograma nitrofluorético, le da la parte que corresponde a la ciruglubulina, le da la gama, y se le vuelve a correr nuevamente. Entonces, de ahí se forman estas ya individualmente fracciones de inmunoglubulina. También hay marcar algunas cosas que son de frecuencia, que uno viene a, nuevamente, secciones fucosas, que uno viene a D, aumenta el interromo múltiple, la M, problemas de la clínica y lujos, y la G, que sabemos nosotros que siempre va a significar un indicador de infecciones crónicas. Y la E, efectivamente, tiene que ver con situaciones alérgicas o de mayor frecuencia. La paraproteína, como menciono, es la producción anormal de la ciruglubulina. La ciruglubulina se tiene que dar de todas maneras, que es una respuesta monológica, pero cuando son anormales, efectivamente estamos hablando de situaciones malas. Esto tiene que ver con la presencia del evento gama, como mencionaba. Y esto es porque hay proliferación, pues, del tipo de células beta, que son los principales. Ahora, ahí vemos nosotros algunas implicancias, que realmente tienen que ver con esa estirpe celular, que es importantísimo, para poder nosotros determinar también la patología. Y ahí, como menciono, claras gama 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 gama, ¿cuál es la diferencia? Carecen de la función del anticuerpo. No es su... Más que puede ser anticuerpos, en la parte del motor, problemas histiológicos o virales. En este caso, este tipo de proteínas no tiene esa función. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Pues, carecen de función del anticuerpo. Es una función nada más animal. Tenemos cuatro, ¿no? Que hay... Yo recuerdo que leí un libro hace tiempo del Dr. Patrocco, que mencionaba toda la parte inmunológica, era interminable, ¿no? Por lo menos he visto cuatro de ellas, que puede ser la más frecuente dentro de todas. Y podemos nosotros ya mencionar algo de estos problemas de párrafo. Pero, ¿cómo diagnosticamos nosotros eso? Estamos hablando de laboratorios, como dijimos. Ahí la parte clínica, ahí la parte de rayos X, ahí la parte de... Pero, en análisis de laboratorio, ¿qué hacen? Ahí está el diagnóstico. Siempre voy a hacer una cuestión básica, siempre he dicho los exámenes basales, son importantes, para ver la situación propia. Hacer su hemograma, porque, efectivamente, ahí vamos a ver, una de ellas, que es todo el diagnóstico múltiple, la presencia, a pesar que no es... no es deducida, se puede ver la presencia de células plasmáticas en sangre. El examen de orina, porque va a haber pérdidas proteicas en mayor cantidad, porque acá también se va a presentar con otro tipo de patología. Hay que correr, por timular metropoético, sí. Hay que hacer determinación de los... de los... área, ¿no? Alfa, beta, gamma, etcétera, para determinar dónde está la cantidad. Y luego de ahí, utilizar la inmunoelectroparesis para poder determinar las inmunoglobulinas de referencia. las inmunoglobulinas de referencia. Ahora, esto no se hace... y también son de las cosas que se mencionan, ¿no? Es una enfermedad que puede desencadenarse hasta por una gripe, efectivamente, y después puede desaparecer también. Entonces, un examen no hace el diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es hacer un... respetir los exámenes para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Y luego, como menciono, los exámenes pasados. A esto implica que hay un... la enfermedad de gammaplatía monoclonal es significada y cierto, que va a significar en tres cosas. Va a progresar esta enfermedad a una enfermedad maligna, como en este caso, mieloma, microglomeruloma, o enfermedad de cadenas pesadas, o mirodosis, o el resto de 35 más enfermedades. Puede desaparecer espontáneamente. En el caso de mieloma, he visto que definitivamente puede establecerse, pero desaparecer nunca lo he visto. Aunque he visto algunos casos, efectivamente, está ahí dentro de la literatura. O permanece estable. Eso sí lo he visto. Hay una permanencia, hay una duración del paciente, por más que el cuadro sea bastante establecido. ¿Qué se hace en estas pruebas? Si fuera un mieloma múltiple igual, hay un pertocama electroforetico, nuevamente hay que hacerle la inmuno... la electroforesis de la parte gamma, para poder dar diagnóstico, y vemos nosotros, más estrecha en la región. Hay una predisposición. De alguna manera... Pero ahí todo como lo ha hecho. Estudio, estandarización, de gente que trabaja exclusivamente en esta área de diagnóstico. Cuando hay la macrobulina, igual de Strong, de igual manera, que va a ser el patenograma electroforetico, inmunointroforesis para determinar el tipo de inmunoglobulina que está... y son de banda ancha, de inmunoglobulina tipo M. y eso lo vemos donde? En este examen de... Si fuera igual, cadenas pesadas, vamos a hacer de esta manera, es un patenograma, pero va a haber ausencia de cadenas ligeras, hay un aumento de hemoglobulina G. Y ahora, y esto, también se ha hecho, se dan cuenta, puede ser un hemograma, puede ser una médula, pero acá que se ha hecho. Cuando se ha encontrado un aumento de hemoglobulina G, en este tipo de pacientes, con esta carga de cadena, el diagnóstico que se le ha dado es linfoma. Hay otra forma de diagnosticar el hemoglobulina, estamos hablando de lo que sucede en este caso para nosotros. Cuando hay un aumento de hemoglobulina A, estamos hablando de algún problema de tipo gastrointestinal y mala asociación. Cuando estamos hablando de que hay aumento de hemoglobulina M, en este caso, con estas pruebas, estamos hablando de una leucemia linfática de tipo Crohn. Ahora, si fuera una enfermedad, la mielodósica, que también puede ser, que en este caso, puede permanecer estable, puede ser una enfermedad, ya descargada, definitivamente maligna. Igual, también tenemos que hacer proteinogramas, va a tener aumento de hemoglobulina, también tricomonoclonal, de caída ligera, pero acá, definitivamente, la diferencia va a ser en la biosea, que se va a ejercer sobre este tipo de tejido. Ahora, puede terminar del prepósito. Entonces, se dan cuenta, o sea, en cualquiera de ellas, la de diagnóstico, específico, va a significar, el proteinograma, y la inmuno, y luego la inmuno a electroforesis. Proteinograma total, y luego la inmuno a electroforesis, para dar un diagnóstico. Y ahí vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de aquí, vemos esta mieloma múltiple, y este es de cuatro. Ahora, y este solamente es un pasaje, la respuesta de lo que estaba mencionando, y aquí está, por ejemplo, todo lo que es, lo que es el proteinograma. Definitivamente, en nuestro medio, pocos son los hospitales que realizan esto, el seguro social, el seguro si lo hacen, con mayor frecuencia aquí, definitivamente, en los sitios particulares. Lo que se está haciendo ahorita, para nosotros, es otro tipo de técnica, otro tipo de técnica, pero igual tiene que ver con esta separación. Y lo que se hace es separar, en papel celulosa, separan ahí las fracciones, a través de una situación del electrodo, y lo que vemos nosotros es, donde hay mayor cantidad de concentración, eso, a través de un software, se maneja esa fracción. Ahí vemos nosotros, la fracción de albúmina, vemos nosotros, el factor del electrofélico compartido también, inducido por antibióticos, vemos también igual, doble, pero hay también problemas del tipo de albúmina, que se llama visoacuinemia, etcétera. La fracción alfa, como si el número es lo que hemos mencionado antes, o sea, acá solamente es para darle un pie a las cosas, de lo que significa cómo nosotros hacemos ya el diagnóstico. Todo esto ya está estandarizado, no es algo que salió así, todo está estandarizado, todo tiene una metodología muy específica, muy, ahora, más sencilla de lo que antes. Yo recuerdo, cuando la primera vez que hice, esto era una máquina, pero de dos vidros, ahorita son máquinas muy pequeñas, que pueden manejarse esto de manera, hasta, de manera vertical. esto de acá, esto de acá, definitivamente, vemos nosotros, para un sin número del síndrome nefrótico, problema de esto, etcétera. Todas estas situaciones, se manejan así. Para nosotros, es, yo no estoy pidiendo que ustedes conozcan todas las variedades, sino, el hecho es, miren el diagnóstico. Así se hace el diagnóstico de este tipo de proteína. Y no solamente, lo hacemos nosotros, a nuestro timómetro con el tipo de proteína de suero, también se hace, el líquido seco arraquídeo. Entonces, estamos en toda esta variedad, vimos también, líquido seco arraquídeo, en orina también se hace, etcétera, para poder determinar también, en este caso, en este caso, vemos en este caso, como hemos citado también, en otro tipo de documento. Entonces, ¿Qué es lo que a nosotros, nos lleva a tratar la importancia de todo esto? Dos cosas, que va a haber, una hipotidemia por situaciones normales, rutinarias, una desinflatación, problemas renales, problemas hepáticos, y si fuera ese tipo de cosas, de hipotidemia, porque hay problemas de síntesis, ya sabemos que tenemos que hacer, pues, una prueba de hipotidemia. Si tenemos un problema de tipo renal, tenemos que pedir, pues, perfilas renales, ¿no? de hipotidemia, de hipotidemia, para ver, si ahí no se pierde, este tipo de cosas. Pero si, nosotros vemos que, entra otro tipo de patología, donde hay, efectivamente, pérdida proteica, hay problemas de síntesis, hay una manifestación hematológica, como en este caso, en mieloma, tenemos que hacer el diagnóstico, a través de qué, ignoraba el extraforetico, inmune la extraforesis, etc., y con eso nos hacemos el diagnóstico, de este tipo de cosas.